7 de mayo del 2023, quinto domingo de Pascua. Primera lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, a medida que aumentaba el número de discípulos, los discípulos de habla griega murmuraban contra los discípulos de habla hebrea porque en el cuidado diario sus viudas eran descuidadas. Entonces los doce convocaron al grupo de discípulos y dijeron No es justo que dejemos de lado la palabra de Dios para servir en las mesas. Por lo tanto, hermanos, buscad entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos de espíritu y sabiduría, a quienes confiaremos esta comisión. Nosotros en cambio nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. A todo el grupo le gustó esta propuesta y eligió a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanore, Timón, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de orar impusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios se estaba extendiendo y el número de discípulos en Jerusalén se multiplicó grandemente. Una gran multitud de sacerdotes también se adhirieron a la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta de San Pedro Apóstol Queridos amigos, acercándonos al Señor, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Que piedras vivas habéis construido también como edificio espiritual, para un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. De hecho, leemos en la escritura He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y cualquiera que crea en ella no se decepcionará. Honra pues a vosotros que creéis. Pero para aquellos que no creen, la piedra que los constructores han descartado se ha convertido en una piedra angular y una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo. Se tropiezan con ella porque no obedecen la palabra. Para eso estaban destinados. Pero vosotros sois razas escogidas, sacerdocios reales, naciones santas, personas que Dios ha adquirido para así, para proclamar las admirables obras de Él que os ha llamado de las tinieblas a la luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No se turbe vuestro corazón. Tengan fe en Dios y tengan fe en mí también. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ¿alguna vez te habría dicho voy a preparar un lugar para ti? Cuando haya ido y preparado un lugar para ti vendré otra vez y te llevaré conmigo para que donde yo esté tú también puedas estar. Y del lugar donde voy tú conoces el camino. Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas cómo podemos conocer el camino. Jesús le dijo Yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido también conoceréis a mi Padre. También ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso es suficiente para nosotros. Jesús le respondió He estado contigo tanto tiempo y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os hablo no las hablo de mí mismo sino del Padre que permanece en mí para hacer sus obras. Créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Sí, nada más créelo por las obras mismas. De cierto os digo que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y hará obras mayores que estas porque yo voy al Padre. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras del Santo Padre Nos hace conocer al Padre nos hace conocer esta vida interior que Él tiene ¿Y a quién revela esto el Padre? ¿A quién le da esta gracia? Te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y eruditos y las has revelado a los pequeños sólo aquellos que tienen corazones pequeños que son capaces de recibir esta revelación el corazón humilde y manso que siente la necesidad de orar de abrirse a Dios se siente pobre sólo lo que sucede con la primera bienaventuranza los pobres de espíritu pidamos al Señor que nos acerque cada vez más a su misterio y que lo haga por el camino que Él quiere que tomemos el camino de la humildad el camino de la mansedumbre el camino de la pobreza el camino de sentirnos pecadores así que Él viene a salvarnos a liberarnos que el Señor nos dé esta gracia Santa Marta 2 de diciembre del 2014 ¡Suscríbete al canal!